Mira, ya terminamos la temporada invernal, se acabó en marzo, de la meta que nosotros teníamos programada de 46 mil 700 dosis, se aplicaron, porque teníamos un remanso por ahí antes de que nos llegara la vacuna, se aplicaron alrededor de 47 mil 790. O sea, ya cubrimos la meta, cumplimos, ahorita estamos en cero, en vacuna de influenza no tenemos, ya vamos a recibirla probablemente hasta octubre, en esta temporada no se maneja, es solamente temporada invernal.